Quiero proponer a usted que nos conectemos con Arelis Henao. ¿Y por qué con Arelis Henao? Porque ustedes saben que ya fue la primera parte, fue una producción exitosísima. La segunda viene recargada contándonos historias maravillosas en canto para no llorar. Pues sus protagonistas han cambiado y quien hace Arelis esta vez es Verónico Orozco. ¡Señor! Lo que demuestra, lo que nos va a demostrar es que para este 2024, cuando te toca, aunque te quites. Y cuando no te toca, aunque te pongas. Miren lo que nos cuenta Verónico Orozco. El acento paisa me costó mucho. Me costó mucho. Le tenía mucho miedo y mucho respeto a ese acento. Teniendo familia manizalita, pero no sé. Como que no se me daban las cosas tan fácil. Pero yo tenía muchos audios que me habían enviado los directores de cosas que ella contaba y de entrevistas que le habían hecho. Y siento que eso va saliendo. No fue una cosa como que dije, ya lo voy a entrenar. No, simplemente la oía y la oía y la oía. Y oía sus canciones. Y siento que ahí fue llegando. No sé. Llega ahí como una magia muy especial. Queríamos encontrarnos con ella y con Wilfredo, con su esposo. Ella nos invitó a su casa. De hecho, nos dijo, se quedan a dormir acá en mi casa. Ella me quería regalar un vestido. Queríamos como pasar un día entero con ella además. Pero justo estábamos como en todo el proceso de ensayos, pruebas de vestuario, de maquillaje. Bueno, estábamos ya a mil. Voy a estar cinco horas en el aeropuerto El Dorado. Y ya después viajo otra vez. Si quieren, nos podemos ver ahí. Y yo le dije, ya, voy para allá. Y llamé a Santiago. Y él me dijo, ya cojo la moto, salgo corriendo. Yo a veces le pregunto cosas. Si tengo dudas en alguna escena o algo que quiero preguntarle. O un dicho que quiero meter. ¿Cómo eres tú, brava? O sea, cosas como que para también agarrarle como, no sé, cosas de su vida, pues, pero diaria, ¿no? Como para que sea más orgánico todo. Y también cosas de las canciones y eso. Yo le pregunto muchas cosas. Este 9 de enero llegará Verónica Orozco junto a grandes y talentosos actores a las noches del Canal Caracol en Areli Senao. Una historia de resiliencia que nadie puede perderse. ¡Ella es maravillosa! Verónica, qué placer de verdad volverla a ver a Verónica en la pantalla. Y el estreno, ya la verás, porque es que el estreno está para esta semana. ¡No! ¡Pronto! ¡Pronto, pronto! ¡Venga! Así, pero vea. Para mí eso es un reto actoral para ella, porque sí es, como dice, el paisa le costó trabajo. Y pues, interpretar a una cantante que existe... Sí, no es paisa de Medellín, es paisa del occidente antioqueño, porque Anelis es de un municipio... Y es diferente. Sí, mucho. ...que se llama Sabana Larga, Antioquia, por ahí cerquita, digamos, a Santa Fe de Antioquia, para que se hagan una idea. Es distinto porque es tierra caliente. Obviamente, es un campo, es tierra caliente, es distinto.